¡Oh! 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 ¡Da! ¡Viva! ¡Hey! Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que le gusta es que tú te le has llevar ¡Duro! Todos los mirenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina